Hola, soy Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker en entornos de alta competición. Me sumo a la iniciativa Esto no tiene que parar, para tirar del carro y pedirte que tú también lo hagas, ya seas gran empresa, pyme o autónomo, pues solo juntos conseguiremos que la rueda de la economía no pare. Son momentos duros y difíciles, pero ahora más que nunca tenemos que, priorizando la salud y la seguridad de las personas, seguir trabajando, transformándonos, reinventándonos y ser más productivos e innovadores que nunca. Solo remando juntos conseguiremos que el tejido empresarial no se detenga y así, cuando todo esto haya pasado, ¿qué pasará? Saldremos más fortalecidos tanto a nivel humano, pues estamos potenciando los valores y el sentido de la vida como a nivel profesional. Así que únete con nosotros, esto no tiene que parar. Y mucho ánimo y todo mi cariño.